Y bueno, para este platillo sencillito, necesitamos papas, en este caso yo las he puesto en circulitos, en rajitas, así, de esta manera, que estén delgaditas para que agarren más juguito, más sazón, aproximadamente estas son las dos papas grandes, acá tengo dos tomates partidos, también los he puesto en rajitas, igual con la cebolla, he utilizado cebolla morada, pero ustedes pueden utilizar cebolla blanca, obviamente, y ponemos el sartén, aquí tengo un sartén, aquí ponemos aceite y dejamos que se caliente un poco antes de poner las papas. Ponemos las papas con cuidado, después sazonamos bien con sal, y colocamos una tapa para que se cocine más rápido. Y una vez que ya están medio cocidas nuestras papas, para que vayan agarrando sazón, le ponemos la cebollita, hay que tratar de esparcir la cebolla a través de toda la olla. Hay que dejar las papas con la cebolla aproximadamente unos dos minutitos, para que agarran un poquito de sazón, y la cebolla se vaya básicamente absorbiendo en las papas. Y bueno, ahora vamos a ponerle el tomate a nuestras papas, un poquito de la cebolla. Y a esto podemos agregarle un poquito de agua también. Me acabo de encontrar con un chile morrón y con un ajito, entonces se los voy a agregar, esto ya es opcional, a mí me gusta agregarle casi casi todo lo que pueda a mis comidas. Y bueno, pues espero este video les haya gustado, no se les olvide suscribirse y darle like. ¡Gracias!